Esta semana en CD-RAS, Toyota Highlander, BMW Serie 5 y Mustang Mach-E son los modelos que atraerán todas las miradas en nuestro apartado de lanzamientos. Tras debutar en el 208, la tecnología eléctrica de Peugeot llega por fin a su gama SUV. Nuestros especialistas se ponen a los mandos del 2008E, un vehículo que ofrece más de 300 kilómetros de autonomía y que además se fabrica en Vigo. Al canario Luis Monzón no le gusta nada la gestión que se está haciendo en la Federación Española de Automovilismo. Quiere finiquitar la era a Viñó y por ello no duda en presentarse como candidato a la presidencia del ente. No te pierdas la entrevista, Monzón en estado puro. ¡Arrancamos!